Si doctor Se dice que Yo soy así Se dice que Yo soy Fera que camino a lo más lejos Que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón Que parezco a los que llamo Mi nariz es puntiaguda La vidura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas más Si el gusto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? No me des vuelta la tortilla porque me ve chido Yo sé que muchos me desprecian con tranquilidad Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite ese suspiro Y se queda así lo miro resoplando como un horror Si fea soy, pongámosle ¿Quién es hoy? No me enteré en el amor Yo solo sé que a más de un gil de jere a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar y rebosnar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así